¡Gol de Blooming, señores! ¡Carajo! La Caenvian ganda 2-0 contra Strongers ¡Gol de Blooming! ¡Gol de Blooming! ¡Gol de Blooming! Tremenda carrera de Roberto Carlos para dar tremendo disparo al ángulo del arco Roberto Carlos Fernández ¡Ole, ole, ole! El que no salta La cadena da 2-0 con tremendo brazo